amigos hoy vamos a mostrarle cómo ajustar el freno de mano de un vehículo toyota yaris colocamos una cuña para sujetar o frenar o atacar la rueda trasera acá podemos ver la palanca de freno manual y si se dan cuenta está muy inclinada vamos a bajar a ver, vamos a subir esta posición todavía está bastante inclinada y queremos ajustarla de manera tal de que no haga tanto recorrido para que el freno manual se active más cómodamente puesto que este recorrido es un poco más incómodo para hacer la fuerza final a las zapatas y puedan ejecutar el freno acá tenemos otro ángulo del recorrido como podemos ver tiene un recorrido de prácticamente 45 grados vamos a tratar de bajarlo a unos 35 grados aquí sería 0 y aquí un poco más de 45 podríamos decir que tiene como 50 grados entonces vamos a tratar de bajarlo a 35 grados o menos lo primero que vamos a hacer es sacar este tornillo que está acá en la parte trasera de la palanca esta es la palanca de freno en este caso está un tornillo de 10 milímetros lo segundo que vamos a hacer es sacar la perilla ya sacamos de las marchas ya sacamos de las marchas ya la tenemos fuera sacamos esta tapa esta cubierta y comenzamos a levantar la cubierta que vamos a hacerle a la palanca de freno simplemente levantamos y vamos a sentir que hay una resistencia aquí en la parte delantera esos son unos soportes de tapicería que tenemos que hacer un poquito de presión hacia arriba para que estos liberen como se dan cuenta y aquí están libres entonces solamente tenemos que alar hacia arriba y aquí están libres y y y y y y y y colocamos en el auto la transmisión manual en primera velocidad como medida de prevención que el carro si se no llega hacia atrás tenga un freno para ajustar el freno de mano tenemos dos opciones el ajuste grueso y el ajuste fino el ajuste grueso lo podemos hacer por acá desmontando el caucho sacando el tambor y ajustando la banda de freno de los dos cauchos traseros una vez que ajustemos de manera igual es decir que las instancias de freno de las zapatas de freno sean parecidas a ambos lados del caucho probamos entonces en la parte interior del vehículo el freno de mano la palanca cuanto ha mejorado y ahí vamos ajustando ese sería el ajuste grueso el ajuste fino sería debajo de la palanca de freno mano podemos hacer un ajuste fino lo ideal entonces primero es hacer el ajuste de atrás de las dos ruedas traseras de las dos zapatas traseras de manera tal de que si hay mucho desgaste de las zapatas porque el freno mano es justamente eso es lo que sucede a medida que se va alargando la posición de la palanca la tensión el freno es porque las zapatas van presentando presentando desde antes a medida que vaya desgastando tenemos que ir ajustando entonces los las distancias de las zapatas con respecto al tambor vamos a desmontar entonces el caucho y vamos a hacer este trabajo aquí ya hemos desmontado el caucho la cuña que tenemos aquí la pusimos en la otra rueda aflojamos el freno de mano muy importante y entonces vamos a sacar el tambor el cilindro que acciona la zapata las almohadillas va lata y este señor es el que cuando pisamos pedal de freno la bomba bombea el fluido aquí adentro hay unos pistóncitos y este señor se desplaza de manera de ataque se va a moldar a este tambor y eso es lo que va a producir el frenado este señor se va desgastando a medida que vamos usando el freno y finalmente nos va a producir entonces que el freno de mano cada vez este muy holgado se va haciendo cada vez mas holgado en el momento en que ya prácticamente no vamos a poder utilizar el freno de mano porque se desgastaron las zapatas y entonces requiere hacer un nuevo ajuste entonces el ajuste que vamos a hacer es vamos a sacar un poco la zapata y lo vamos a hacer por este tornillo que esta aqui vamos a ver si lo podemos ver este señor que esta aqui y entonces para ajustar las zapatas vamos a mover esta corona del tensor hacia arriba como esta es como un tornillo dentro de una camisa el va saliendo y mira que va saliendo estas zapatas las dos zapatas van abriendo mas y eso va a permitir que se ajuste mas al tambor siempre podemos probar el tambor lo montamos si no entra tenemos que volver a meter este tornillo y si pasa muy suave seguimos sacando este tornillo hacemos este ajuste y aquí vamos a ver desde esta posición aquí podemos ver como a medida que vamos sacando la corona se va haciendo esta distancia aqui se va abriendo una distancia esa distancia es justamente lo que va recorriendo la zapata ahora vamos a probar la zapata acá nos hemos pasado de ajuste no entra la zapata significa que debemos cerrar un poco vamos a cerrar un poco para que pueda entrar la zapata ahora giramos al sentido contrario giramos la corona al sentido contrario para que se retraiga ahí paso que esta un poco mas ajustado y gira la rueda gira si esta muy ajustada esto no va a poder girar porque esta muy ajustada para ello debemos probar adentro o el ajuste en la palanca del freno a mano ahora este mismo ajuste que hicimos aqui vamos a hacerlo en la rueda del otro lado vamos a colocarle unos soportes de este lado retiramos el gato y lo pasamos para el otro lado la cuña para trabar la rueda la colocamos en la rueda de adelante y hacemos entonces el desmontaje del caucho y hacemos el ajuste de la zapata en el lado derecho ya lo hicimos en el lado izquierdo aquí estamos haciendo el ajuste del freno de la zapata trasera derecha tiene mucho ajuste no pasa vamos a quitarle un poco y le damos sentido contrario como el ajuste nuevamente colocamos tenemos el tambor colocado de este lado y del otro lado ahora vamos a hacer el ajuste dentro de la cabina recordemos que tenemos instalados los dos tambores traseros y estamos probando acá el recorrido de la palanca de freno se observa que el recorrido de la palanca ha disminuido unos 10 grados debido al ajuste que hemos hecho en las zapatas de freno trasera ya hicimos el ajuste grueso que es el de la zapata trasera ahora vamos a hacer el ajuste fino que es debajo de la palanca de freno antes de empezar a ajustar lo primero que debemos hacer es liberar la tensión acá esta tensión acá en las guayas debemos liberarla debemos quitarle el freno de mano una vez que ya hemos aflojado no hay tensión en las guayas empezamos a hacer el ajuste debajo de la palanca de freno tenemos acá este tornillo que tiene una tuerca y una contra tuerca y una contra tuerca este es el tensor el tensor de las zapatas de freno de las bandas de freno solamente tenemos entonces que aflojar la tuerca ajustar la contra tuerca para que se genere más tensión y eso disminuye el recorrido de la palanca luego que ajustemos al recorrido que deseamos apretamos entonces la contra tuerca para que no se afloje la tuerca aquí abajo esta la tuerca y la contra tuerca acá ya hemos aflojado la contra tuerca vamos a proceder entonces a ajustar la tuerca o tensor es importante ir evaluando la tensión de manera constante para que vamos a hacer la tensión que queremos nos ayudamos como dijimos con la parte trasera del conjunto aquí abajo ya ajustamos la contra tuerca y observe ahora el trinquete suena solamente una sola vez primero sonada como 5 veces escuchen el sonido del trinquete ahí esta tiene como 30 grados 30 a 35 grados bajo de 50 a 30 grados 35 grados aproximadamente y se puede verificar con el sonido del trinquete ya lo que resta es colocar nuevamente las tapas y montar las ruedas montar las ruedas del caucho y bajar el carro del caucho nuevamente y colocar las tapas que quitamos aquí delante del vehículo bueno amigos esto ha sido todo espero que haya sido de su utilidad no olviden suscribirse a nuestro canal un saludo y hasta el próximo video hasta luego un saludo